Antorcha TV El movimiento antorchista mexiquense festejó a las madres toluquenses. Vamos a ver la información completa. Con motivo de su día el movimiento antorchista festejó a niños y madres en la capital mexiquense con show de payaso, bailables, concursos y música se llevó a cabo el evento cultural en la plaza Ángel María Garibay. Las sonrisas se observan por parte de los festejados y es que pasar un rato agradable no tiene precio. Las mamás son un brazo fuerte para la organización y es por ello que se les reconoce su esfuerzo en la lucha de día a día, refirió la líder de los comerciantes Angélica Gasca Dávila. Aquí demostramos que Antorcha no solo son mítines ni marchas, sino también son momentos de cultura, de festejo. Por ello que reconocemos su labor como impulsadoras en la formación de las familias sanas. Pues ustedes tienen un papel muy importante de educar y formar a los hombres sanos y disciplinados. Es por eso que a estas madres trabajadoras que luchan para transformar la sociedad y convertir en un modelo a seguir. Antorcha les celebra. Bienvenidas compañeras antorchistas. Para finalizar con el festejo, los líderes santorchistas ofrecieron un pequeño banquete y rifaron diversos artículos como planchas, licuadoras, vajillas, entre otros artículos. Gloria Brittonájera, dirigente de los santorchistas en la Ciudad de México, que este domingo 20 de mayo festejará en la monumental Plaza de Toros, México, 28 años de luchar contra la pobreza en la capital del país. Vamos a ver la tercera y última parte de la entrevista que nos concedió. ¿Y qué van a hacer, arquitecta? ¿Tienen algo programado por estos incumplimientos precisamente del gobierno de Mancera y ahora con el actual jefe de gobierno que no están resolviendo? Pues sí, nosotros nunca hemos renunciado a nuestro derecho que nos ampara, nuestra constitución, el derecho a la movilización. Seguramente vamos a tener que volver a movilizarnos. Sabemos que afectamos a terceros, pero pues ojalá y nos entiendan, desde aquí una disculpa a los terceros automovilistas, que sabemos que se les afecta, pero que también les pedimos a ellos que nos entiendan que nuestros problemas ni son inventados, ni es porque se nos ocurra, ni es porque a nosotros nos encanta andar bajo el sol, bajo la lluvia, las condiciones que haya cuando nos movilizamos, que lo hacemos por necesidad, que lo hacemos por la sordera de las autoridades, por su nula solución a los problemas, porque pues cuando llegan ya a gobernar, ellos se les olvida para quién están gobernando, sinceramente. Cuando andan en épocas de elecciones oímos a todo mundo que buscan a todo mundo, que van a gobernar para todos, pero la realidad es muy diferente, ya cuando llegan a veces benefician fundamentalmente a su partido y a los de su color, y los problemas de los demás ciudadanos no les interesan, o si hacen un poquito por los demás será muy escasamente, pues porque vemos incluso las condiciones de la Ciudad de México, cómo se encuentran, ¿no? En realidad poco o muy poco se hace por la gente que no comulgan con el color que llega a gobernar en un momento dado. Muy bien, arquitecta, estaremos muy al pendiente de las acciones que van a realizar para cubrirlas oportunamente. Hemos sabido, arquitecta, a través de varios medios de comunicación que van a realizar un evento, un evento de 40 mil antorchistas, platíquenos, arquitecta. Sí, pues el día 20 de mayo, muy temprano, muy de madrugada, vamos a realizar el 28 aniversario de nuestra organización, y efectivamente nuestra convocatoria está hecha para 40 mil antorchistas, vamos a realizar este evento en la monumental Plaza de Toros México, como siempre la anuncian, la más grande del mundo. Vamos a llenar la plaza con antorchistas de la Ciudad de México, lo recalco porque en alguna conferencia de prensa que vimos nos decían, ¿y de dónde van a venir? No, son de la Ciudad de México. Pues para nosotros es un reto muy importante, pero al mismo tiempo hay el trabajo de todo un equipo de activistas que han ido a invitar personalmente a todos los antorchistas para que asistan, y yo creo que vamos a lograr llenar la Plaza de Toros. Muy bien, arquitecta. ¿Y qué vamos a presenciar ese día? ¿Se va a presentar algún evento cultural? Sí, vamos a festejar con un evento político-cultural. Decimos político porque nuestro punto principal, nuestro plato fuerte, como decimos, es el discurso de nuestro líder nacional, él nos va a acompañar ese día, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Su discurso para nosotros es lo más importante, él siempre nos ha dado mucha idea de por dónde debemos seguir, por dónde debemos caminar, y para todos los antorchistas así lo vemos, es lo más importante. Pero también vamos a tener un evento cultural. El evento cultural va a correr a cargo de los grupos culturales nacionales de nuestra organización, que pues no es presunción, pero sí han alcanzado un nivel de calidad, pues bastante, bastante bueno. O sea que para cualquiera que vaya y quiera presenciarlo, pues están invitados y también van a ir a ver un espectáculo cultural, pues que no es, que no los va a decepcionar. Muy bien, arquitecta. ¿Algo más que desea agregar? Pues solamente que queremos hacer la invitación al público en general. El evento está pensado para nuestros compañeros antorchistas, pero no están cerradas las puertas para quienes nos quieran acompañar. Cualquiera que quiera ir, nosotros los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a estar ahí el 20 de mayo y que nuestros, pues en primer lugar nuestros compañeros antorchistas también van a estar muy contentos. Es un día de fiesta para todo el antorchismo. 20 de mayo a las 7 de la mañana empezamos, puntuales. Muchas gracias, arquitecta. La invitación está hecha al público en general. Los esperamos el 20 de mayo en la Plaza de Toros, México, para celebrar con el antorchismo 28 años de lucha en el corazón del país. Mi nombre es Nancy Grajeda. No olviden seguirnos en Antorcha TV de lunes a viernes con nuestra periodista Edna Hernández. Los antorchistas de la capital del país te invitan a ti y a tu apresado de familia a que los acompañes el próximo 20 de mayo en la monumental Plaza de Toros, México, para festejar el 28 aniversario de la organización en la Ciudad de México. Vamos a ver la siguiente invitación. Antorcha con el pueblo triunfará, gobernará nuestra nación. El movimiento antorchista de la Ciudad de México invita a todos los vecinos de esta colonia a su gran festejo por el 28 aniversario de lucha continua en favor de los que menos tienen. Acude con tu familia y tus amigos el próximo domingo 20 de mayo. Saldremos de tu colonia a las 5 de la mañana rumbo a la monumental Plaza de Toros, México, la más grande del mundo, para disfrutar del acto político-cultural que hemos preparado para ti. Estará como invitado el maestro Aquiles Córdoba Morán, fundador del movimiento antorchista. No faltes y se parte de este importante acontecimiento donde nos reuniremos 40 mil antorchistas capitalinos. Recuerda, domingo 20 de mayo en la Plaza de Toros, México. Saldremos a las 5 de la mañana. La ciudad de la mañana amenizará nuestro evento Luis Daniel, el príncipe, creador de la cumbia electrónica, que ofrecerá un tributo a los ángeles azules. La fuerza y la razón de Antorcha, iluminando el corazón del país, la Ciudad de México. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Antorcha con el pueblo triunfará, gobernará nuestra nación. Antorcha nuestro símbolo será, para la patria salvación. Hasta aquí con la información de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Yo les espero mañana con más información. Les recuerdo que usted nos puede seguir a través de nuestras diversas redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página de Internet www.movimientoantorchista.org.mx, donde usted podrá consultar el artículo que escribe esta semana el secretario general del movimiento antorchista, el ingeniero Aquiles Cordao Morán. Mi nombre es Eta Hernández y le deseo que tengan un excelente día.